En la mayor parte del año viajan por lo que es América y por lo que es Europa, cualidad el tango. Desde siempre quisieron y quieren llevar el tango, por lo mejor, a todas partes. En que el idioma a veces sea muy difícil, el tango como señal de lo argentino a todo el mundo. En estas bodas de oro que quisieron compartir un tiempito del año en el cual ellos pueden venir a la Argentina a presentar una semanita de la mañana. Llegaron la semana pasada. Esta semana vuelven a viajar. Pero no quería perderse los 50 años de Osvaldo Martín, que es el padrino artístico de estos embajadores del tango por el mundo. La música y la figura. Rosana y Paella, nos recibimos en la Argentina nuevamente con esta. Gracias. 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 Vamos a celebrar.